¿Qué debo hacer para que te fijes en mí? Para ganarme tu amor Y calmar este dolor ¿O es que no ves que ya no lo puedo ocultar? Que desear te me hace mal Que necesite tu calor Y yo daría todo por ti Yo por ti podría morir Dime que otra cosa puedo hacer Para derrumbar esta pared Que no te deja verme como soy Y me prohíbe el paso hacia tu amor Dime cómo hacer para lograr El poderte un día enamorar Dame alguna vista o dirección Para conquistar tu corazón No puedo más Tal vez será Que me queda grande tu amor Que mereces algo mejor Que el destino me engañó Y cierto es todo lo que pueda pasar Por eso nada voy a esperar Te amaré sin condición Y yo daría todo por ti Yo por ti podría morir Yo por ti podría morir Dime que otra cosa puedo hacer Para derrumbar esta pared Que no te deja verme como soy Y te prohíbe el paso hacia tu amor Y te prohíbe el paso hacia tu amor Dime cómo hacer para lograr El poderte un día enamorar Dame alguna vista o dirección Para conquistar tu corazón No por ti podría morir No por ti podría morir Dime que otra cosa puedo hacer Para derrumbar esta pared Que no te deja verme como soy Y me prohíbe el paso hacia tu amor Dime cómo hacer para el poder de un día enamorar Dame alguna vista o dirección Para conquistar tu corazón No puedo más Dame alguna vista o dirección Que no te deja verme como soy Dame alguna vista o dirección No puedo más Dame alguna vista o dirección Gracias.